Si, su quiso Los cabros les gusta cuando estas weas salen en el alma Palabras locas, de tu cabeza explota Calambre apocalipsis, muerte frágil, fusil Agilidad suprema, punta fusil, corre Mutilación verbal, frecuencia, goren, tonen El libro nacional chileno, ponen Calambre, cerebro, chelipsis, llores, torres Duermo en una habitación oscura sin ventana bruma Bajo mi cama se enfonde la luna Almohadas contra rabia, rabia, falsas camas Generación de gama, bala santa Supremos quiso de quiso, promiso, no pido y aviso, liso Pero el amor que me han dejado, llorando en el piso Presión y mujeres recuerdos duelen, sus pueblos no vuelen Con celos negros mi conciencia de presiones mantiene Tapando penas con píndolas, traiciones sobre camas como una víbora Reales, bipolares, momentos espectaculares Contar tus lunares, contar jugulares, lugares reales Vulgarme con nadie, volar en mi nave y nadar en los mares Toda traición se paga con dolor Toda traición se paga, se paga Están creyendo alrededor El corazón es de hierro, no siente presión Con más de cinco años y de toda esta ilusión Con los cuales compartimos amarga pena y pasión El tiempo pasa, años aparte, el centro sí Toma y matoma, válvula que la llana toma Sensaciones con marrecha, sus aspectos sobre los que siempre te infecta Sabor amargo, ácido, cítrico, silamito, lentos párpidos, rotos válidos Depresión por amor, me va a morar, corre, corre con el mundial Para armar, jamás podrás parar mi cara de rapear Apigame este escorrabre, ese de franca alambre Generación de pota alambre Me muere hambre, tengo secuela Sufrimiento de amor y pastillas sobre dosis de chela La pena que hace freestyle la maya noche entera Como Diego Chuta y el Seda El borrado se manifiesta, este rastro romano que mi cabeza rellenta No es sencillo, solo gritar, puedes ahogarte sin levantar Depresión es de maya, ruido al piso Ya sabes quien lo hizo